Los imágenes para puerta son accesorios cuya función es mantener la puerta los gabinetes cerradas esto por medio de un imán que se instala en el mueble y una placa de metal que va en la puerta en nigra puedes encontrarlos como broche de imán en color café e imán con pivote en color negro este último con la función push open para la apertura de la puerta con un solo toque no lo pienses más y ven por el más adecuado para ti